Antes de comenzar con el vídeo me gustaría que te suscribieras al canal ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido sin más que comience el vídeo Ya por medio de este canal hemos visto una infinidad de fenómenos y criaturas extrañas captadas en el cielo pero lo más seguro es que hace unos días observaste la luna y te quedaste con la boca abierta puesto que las nubes hacían una combinación perfecta para formar la cara de un demonio Si, era lo que se podría apreciar en el cielo puesto que la luna daba vida a los ojos de este y las nubes a su rostro Lo anterior causó pánico en las redes sociales tras lo que se nombró como los ojos del diablo y es que en realidad era lo que parecía Fue tanto así que las personas rápidamente lo relacionaron el ojo del diablo con la presencia del COVID Sin embargo, en redes sociales muchas personas en distintas partes del mundo aseguraron ver la figura que se asemejaba a la figura del diablo De inmediato los internautas inundaron las redes sociales con la obra artística del ángel caído del pintor Alexander Cabanel en la que se ve claramente la similitud entre el cuadro y la fotografía Las imágenes han preocupado a más de uno pero claramente muchos aseguran que la imagen formada por el reflejo de las nubes y la luna hace parte de la situación de pánico que estamos viviendo actualmente en el mundo y esto no es más que un efecto luminoso en el cielo que en redes se asemeja con la pintura del artista Algo que muchas personas no consideran así pues los escépticos dan a entender que este fenómeno no es más que una pareidolia un fenómeno psicológico donde un estímulo es percibido erróneamente como una forma reconocible y otros aseguran que esto no es más que un mal presagio de que la humanidad aún está por experimentar algo más aterrador que todo lo que está pasando con el COVID en el presente año aún así tú tienes la última palabra sobre todo esto espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios espero les ha gustado el video si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo video y no olviden suscribirse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!